Lo que vas a ver hoy sucedió en vivo en Twitch, no me seguís en Twitch, es gratuito, primera línea en la descripción Vas a tener mi perfil, te voy a estar esperando para que juntos, nada, no te pierdas estos pack opening que le estamos dando durísimo Con FIFA 21, llamó el Kun, pintó, Bumba Antes de pasar el video te quiero mostrar las camisetas que me envió Adidas El tercer kit de Boca, conmemoración de la bombonera, con una bombonera ahí en relieve Unos costados que conmemoran, que hacen alusión, mejor dicho, a las escalinatas de la bombonera tan características Un tercer kit muy bonito, con puño y cuellito como a mi me gusta Y esta camiseta, rojita, como los colores de mi corazón y los colores de mi equipo de fútbol Un rojito más oscuro, la banda clásica, una camiseta hermosa Que lo que hace es ir directo a la memoria de los hinchas de River que se han recorrido en estos últimos años Muchas ciudades a lo largo del mundo y juntando títulos En la descripción del video o comentario fijado vas a tener un link para poder, si sos de Boca, de River o si te gustan estas camisetas Poder ir y comprarlas, realmente muy lindo diseño de la gente de Adidas Ahora si amigos, like, suscripción y comencemos con el video Bueno, 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 ahí estamos Vamos a ver, dependemos mucho de la suerte de lo que vaya saliendo acá Me desvirgo con este primer pack hermano, a ver, a ver, a ver que nos toca en este primer pack Probablemente nada, estuve viendo un poquitito los chanchullos de cuando es caminante, cuando es panico Bien Bien Primer pack, primer pack, primer pack, un 85 ¿Dónde te pongo el chogán? Ya siento que, siento que, chicos, siento que es mi FIFA Siento, siento que es mi FIFA Primer pack, un medio 85, chicos, yo te ponía el gancho Antes de empezar te ponía el gancho, matecito, tranquilo, arrancamos Bueno, a ver ¿Salimos a cancha? Chicos Chicos Hey Chicos, es mi año This is my year This is my year Mi idea principal de hoy es maximizar al máximo Maximizar Tengo mucho brillo hoy, chicos Chicos, mi cuenta está tocada Chicos, mi cuenta is talking Olvidá que, o sea, pero ¿Alguien me puede decir si esa velocidad es de una pierna o de dos? Alguien me lo podría Debe ser de una, ¿no? Cuando me junte 10.000 monedas Les garantizo Que voy al mercado Veo a quien puedo comprar Compra y vendo Compra y vendo Ojo Fue penal, hijo de Vamos acá Chicos, les quiero Ya les dije que La organización en la que voy a estar No es 9Z No es Dux No es un club de fútbol No existe El lugar donde yo voy a estar Es el es El Pipa El Pipa Pipa, ¿cómo vas a patear tan abajo ese penal y papo? Chicos Espérate Una boluda, boluda, la empujo ahí, eh Pipa Olvidáte Ojo que se ve No, no, pará, pará Me está empujando a algo Me está empujando a algo acá, me parece Me parece que me están recontrarrecagando bastantes cosas acá ¿Quién es? Decime Digan a Mario Digan a Mario Él sacó un icono Yo un ancla 150 Papu Ancla 150, pa Yo me llevo un ancla Yo me llevo de verdad A ver, vamos a ver cómo viene la lista de transferibles Uy, me están dando monedas No me gusta un choto esto Chicos Esta es la que va Esta es la que va Me bancan con esta, ¿no? Con todo esto Con cualquier cosa A 6.50 Mirá lo que es este coreano Mirá la cara Mirá lo granito que tiene Este le metía No le metía a Barucutina Este le metía a los deditos Le metió un ladrillazo en la cara Es la que va, va Un perino a 750 se festeja, eh Se festeja, eh Se festeja, eh 40 39 38 30 Vamos, 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 dale Este, este Este es algo que va a valer Olvidate 4.000 monedas, hermano El cubo ¿Sabes lo que va a valer? 150K Mentira Olvidate acá, zapapu Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Vamos, hermano Esta es la que va, pa No, esta es la que va, boludo Esta es la que, mirá, mirá Como estoy tradiando Como un villero, papu Hay uno que dice Gabriel Jesús Paribay Sí, sí, sí Gabriel Jesús Paribay Me compré un ancla por 150, papu Escuchame una cosita Dentro de 20 minutos ¿Me avisan ustedes? Dentro de 20 minutos Vienen los otros Vamos, vamos a seguir Alexander Tirame un buen centro, pa Tirame un buen centrardi Bueno, Servi Amigo del Toto Salvio Nada, todos estos mínimo Para mí mínimo valen Mínimo 2.000 monedas Este por ahí vale menos Perín para mí va a valer 3.000, 4.000 monedas Fácil Este, ni te cuento Se festeja Se festeja como si fuera Nakata Se festeja como si fuera Nakata Se festeja Se festeja, se festeja Se festeja de verdad Vamos, cubo No, 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 no Pará, pará Vamos, vamos, vamos Dale, coreano querido Te hago, te hago arroz Y comemos sushi Si venís hoy Adentro el coreano Pa, adentro Dicen que es mucho mejor Que Sonaldo este Perdón chicos, perdón Te he dicho un pelotudo No, al que me pregunta Cómo me doy cuenta Si es panel o el otro No tengo idea Y Aranguis El que se me escapó antes Bienvenido Aranguis Aranguis jugó Alguna de las Copa América Que ganó con Chile Supongo que sí No lo tengo, no tengo idea Doble Copa América Seguimos paneliando Todavía no hemos tenido caminante Chicos, a ver No me quiero empezar a desesperar Porque no es aconsejable Si esto no sigue saliendo Nos vamos a preparar Para hoy a la noche Mexicano Era obvio que eras vos Hijo de puta ¿Por qué no me toca el chuki? Era obvio, era obvio Que eras vos, boludo Era obvio Era obvio El sonido de la cancha independiente Es Están todos así Arquero, hijo de puta Siempre Arquero Me va a tocar Para que activo el sonido De la cancha independiente Solo te pido Un poquito más Y Gullit Me va a tocar Lenglet Sefe No No Pero lo que pasa Que tampoco Me puedo llenar Ya La lista Porque mirá Los fifa points Que tengo para abrir Y yo tengo que ir En busca de las bombas Amigos Hasta Yo estoy empezando Este se festeja Papu Este se festeja Vamos Este se festeja Ahí está Papá Ahí está Ahí está Claro 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 30K Este llega Este llega a 100 Lo sabemos Este llega a 100 A 100 A 100 Vamos Vamos Bien Medio 84 Boludo Goresca Ey 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 She 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 Gol 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 10K No sé No sé Se está empezando A calentar ¿Qué hace loco? ¿Se escucha eco o no? Concito Necesito que Necesito que Que entres vos Y que me salga el caminante Porque no quiero cortar Hasta que haya un caminante Eh ¿Qué estás armando el equipo? Y estoy abriendo los primeros sobres Recién abrí 26.000 FIFA Points Y todavía no me tocó El gran jugador Ojo holandés Ah MC O es Naldón Este sí va a valer unas lindas monedas Y más Si llega a ir al Barcelona Como dicen Ahí me tocó otro panel Kuncito Pará Que estoy por jugar un partido París Saint Germain Contra el No Sacalo eso Sacalo Afuera Ojo inglés DFC Me tocó un compañero tuyo Walker Ah Bien 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 El central Es rapidísimo Lo tengo Me viene bien ahí De FC Concito Se sumó el Kun Y no paran de tocar Ojo Este Diago Vaspas Va a estar Bien 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 Este es un delantero Que va a valer Diago Vaspas ¿Sí? ¿Cuánto vale? Y unos 15-20k Puede llegar a valer Porque en la Liga Santander No hay muy buenos delanteros Y quizás los buenos Son bastante caros No, sí Seguro Del IFA Sí Ahora me Me parece que me tocó El primer caminante Kuncito Me tocó el primer caminante Keylor Ahí estamos Del PSG Papá Tenemos el primer caminante Papu Kuncito ¿Me enfrentaste alguna vez A Keylor? Sí Creo que sí Sí Sí, sí Lo enfrenté Con el Real Madrid Claro El Real y City Se han enfrentado Sí Ay Me tocó Vamos New ¿Cómo? Mirá este Me tocó Vamos New Boludo Digo Hiciste algo Oh Dije Te tiraste un pedo No No Igual Si me lo tiré No quiero que lo escuches Mirá Que fue un silencioso Boludo Escuchame El banco es suplente Así Viste Cuando Están todos ahí Que hace frío Inglaterra Hace frío Están uno al lado del otro Pinta uno ¿O no? Pinta el mudo Siempre alguno Tira ¿O no? Sí Viste Sí Hay Free No No te voy a pedir Nombres Nombres no te voy a pedir Pero Lo que pasa es que vos jugás mucho de titular Bueno ¿Entendés? Pero Pero cuando comés un panquito ¿Tirás ahí un sordo por ahí? Sí ¿O no? Ah No 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 Pero 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 obviamente Que hay gente Que no le importa nada Hay gente Que caminando Te empiezan Prá Prá No 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 Pero yo hablo Yo hablo del banco de suplentes Yo hablo Cuando escucho Viste Digo Opa Hay trueno acá en Manchester Viste No Pero Digo